Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 y 4 de la noche. Soy Ernesto Rivera y esta noche voy a conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, puntarenense, diputado por el Partido Liberación Nacional, abogado especialista en Derecho Público, exministro de Turismo, exministro de la Presidencia, empresario, amante de los discos y un melómano confeso. Buenas noches, don Carlos Ricardo. ¿Estuve haciendo tarea? Sí, sí, bastante, porque nunca me habían introducido así con lo de la melomanía, pero gracias por invitarme. Buenísimo, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Usted es un diputado reincidente. Sí. Ya tuvo una curul legislativa en el periodo 2002-2006. Esa era una época en donde todavía estaba muy vivo el bipartidismo. Liberación y la unidad se repartían la mayoría del Congreso. El de hoy es un escenario político muy diferente, con liderazgos disminuidos y alta fragmentación. ¿Cómo era negociar en aquel momento a lo interno de la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo es en este momento político actual? En aquel periodo 2002-2006 era, en realidad, cuando comenzábamos a acostumbrarnos al multipartidismo. Porque si bien es cierto, Liberación tenía 17 diputados y la unidad tenía, no sé, 19, me parece, y el PAC tenía 14, ya usted tenía ahí tres fuerzas muy parecidas. Además, los libertarios tenían cinco. Era una negociación ya complicada, pero a la que no estábamos acostumbrados. Me parece que entre el 2002 y el 2018, las fuerzas políticas fueran entendiendo que la negociación, en medio de esa, digamos, multiplicidad de partidos, debe ser lo que es hoy. Sí, tiene que tener un gran sentido pragmático y, además, ciertas reglas de carácter ético. Quiero decir, y esto me lo permite su pregunta para denunciarlo, que durante mucho tiempo, quizás más del que debía, los partidos de oposición se acostumbraron a usar el reglamento de la Asamblea como una forma de obstaculizar los proyectos de ley, particularmente el Ejecutivo. Congelarlos, meterles carretillos de emociones, tratar a las... Las famosas carretillas de Otto Guevara, ¿verdad? Sí, entre otros. Entre otros, claro. Y aprovecharon... El PAC también utilizó esa técnica. El PAC usó esa técnica, el Frente Amplio también. Y era la manera de imponer una fuerza minoritaria sobre acuerdos que inclusive se construían con mayorías. Recordemos que en más de una ocasión, reformas de carácter fiscal tuvieron el apoyo de mayorías construidas con partidos que entendían que el país tenía que hacer alguna reforma importante y fuerzas minoritarias sencillamente gozaban impunemente de la posibilidad de tener un derecho de veto que realmente no les correspondía ni en justicia, solamente porque podían usar el reglamento como querían. En este nuevo periodo lo que hemos visto es una voluntad distinta de los diferentes partidos políticos. Yo tengo que decir que este ha sido un mérito de todas las fuerzas políticas y de los 57 diputados y diputadas que han entendido primero que el país estaba al borde del abismo en algunas áreas, el tema fiscal era uno de esos, sigue siendo un problema de los enormes. Acaban de salir las cifras de Hacienda y no son nada de todas. No, son muy malas y es algo de lo que seguramente vamos a hablar. Pero adicionalmente a eso hay mucha más vergüenza frente al público de lo que significa hacer filibusterismo. O oposición por la oposición misma, el no dejar votar a las mayorías y a que los demás no puedan expresar libremente lo que una mayoría conformada quiere que se haga en el país. La reforma al reglamento ha sido importante. Recordemos que nosotros reformamos el reglamento. Es un reglamento mucho más sensato, con reglas mucho más claras, definidas, pero que propenden a que se tomen decisiones efectivamente. Pero yo diría que el componente fundamental ha sido la autocontención de las y los diputados y la gana de actuar bien y de llevar adelante una gestión con una enorme voluntad de cambiar para que realmente el país tenga los proyectos de ley que se requieren. Y a eso yo le añadiría también una cuota de valor, de valentía o de arrojo para poder tomar decisiones que han sido difíciles. Muy difíciles. Esta era una asamblea legislativa que se vislumbraba como muy tormentosa porque nace de una elección completamente polarizada en términos culturales. El tema religioso y cultural fue un factor decisivo en el voto y eso hacía anticipar un escenario de debate legislativo muy tormentoso. Y no fue así, finalmente. No, no ha sido así, finalmente, porque si bien es cierto, esa disputa está presente, digamos, esas diferencias en términos culturales, el asunto del conservadurismo, de la religiosidad planteada en lo político, etc. Si se debe legislar con la Biblia en la curul o sin ella. Sí, eso es un elemento que sigue ahí. Sin embargo, no ha sido el preponderante. Y en la medida en que no concentremos el debate legislativo en esos extremos y podamos concentrarnos en el bienestar de la gente en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de condiciones políticas favorables para la gente, creo que sobreviviremos a la tentación de empantanarnos con cosas que sí dividen mucho y que probablemente, al final de cuentas, no nos llevan a ninguna parte. Hablamos recién de las cifras fiscales. Una de las grandes batallas de esta Asamblea Legislativa, y usted tuvo la experiencia en la Asamblea Legislativa que le tocó en 2002, fue lograr que se aprobara la reforma fiscal. Finalmente, el país hizo una reforma fiscal. Había habido tres intentos, al menos, lo intentó, lo había intentado Abel, don Abel Pacheco, lo había intentado doña Laura Chinchilla, de la cual usted fue ministro de Presidencia y de Turismo, y lo había intentado muy tímidamente y tardíamente don Luis Guillermo Solís. Esta vez sí se logra aprobar la reforma fiscal y la buena noticia es que hay una recaudación de 400 mil millones, que es muchísimo en relación a lo que se recaudaba antes. Sin embargo, seguimos con la cabeza bajo el agua. Sí, así es. Bueno, primero tengo que decir que efectivamente me tocó a mí participar en todos los intentos, salvo en el gobierno de Solís, pero con don Abel, en el gobierno de don Abel, siendo oposición, nosotros les pusimos los votos para que pasara una reforma fiscal integral que se cayó en sala constitucional. Por razones que yo sigo sin compartir de la visión que en aquel tiempo tenía la sala, lo mismo durante el gobierno de doña Laura, a pesar de las groserías y de la demagogia a cántaros en contra de aquella reforma fiscal, logramos aprobarla y lo mismo, se cayó en la sala constitucional. Ahora, el país logró hacerlo, la Asamblea Legislativa tuvo la posibilidad de votarlo y la sala constitucional de respaldarlo, pero ya el país en una situación mucho más deteriorada que la que había en el gobierno de don Abel y mucho más deteriorada que la que había en el gobierno de doña Laura. Es decir, es una reforma fiscal in extremis, tardía, cuando estábamos al punto de caer en el abismo. Y creo que ha sido muy importante, pero aún insuficiente, para detener el deterioro en las finanzas públicas. La noticia que hoy hemos tenido, que usted antes comentaba, era justamente que estamos cerca del 7% de... 5.96, creo. 6.96. Sí, 6.96 del Producto Interno Bruto. Es un escándalo, es muchísimo. Y bueno, habrá mucho más que hacer. Yo creo que el ministro de Hacienda debería apurarse a conversar con los diputados, a venir al Congreso a contarnos sus impresiones sobre las razones por las cuales el déficit fiscal sigue aumentando. He escuchado algunas de las razones que ya ha planteado Hacienda hoy, que atienden a situaciones, digamos, coyunturales, dicen ellos, a gasto no recurrente. Sin embargo, a mí particularmente me gustaría que se... No lo hiciera. No, no me termina de cerrar, porque además temo por el futuro. Temo por el futuro porque recuerde que la aplicación de regla fiscal que está presente en la Ley 9635 implica que una vez que pase ciertos límites, la regla no solo aplicaría sobre gasto corriente, sino sobre gasto de capital. Y eso es algo que deberíamos evitar a toda costa que ocurra. Tradúzcalo. ¿Qué significa? Bueno, que más allá de evitar exceso en el gasto en salarios y en otros rubros, podría implicar un freno a inversiones. Ahí ya no estamos hablando de no contratar más gente, sino tal vez de despedir o de no hacer obra. Sobre todo eso último, de no poder hacer obra o no poder entrarle a algunos proyectos que son importantes y que también juegan un papel muy importante en la economía. Porque, permítame hacer aquí un paréntesis, si Costa Rica necesita algo de manera urgente es poder invertir más en obra pública. La obra pública en Costa Rica es muy, muy inferior a lo que los costarricenses deberíamos de tener. Primero, porque incentiva a la economía. En segundo lugar, porque permite que el Estado y también las empresas particularmente puedan desarrollarse de mejor manera, que el ciudadano viva mejor, pero que haya mejores negocios más exitosos y haya mejor eficiencia y mayor productividad. Entonces, ahí hay un tema que es neurálgico para la economía del país y, por otro lado, la parte esta del déficit fiscal, que nos hace que paguemos más intereses en materia de la deuda a los organismos internacionales o a los privados que tienen bonos de Costa Rica y que cobran sus intereses. Así que estamos en un momento difícil. Estuvimos en quema, para decirlo popularmente, durante mucho tiempo y el gobierno asumió, los gobiernos, los sucesivos gobiernos asumieron deuda a un plazo corto y a una tasa muy alta. Es parte, aparentemente, de la inercia que produce que, a pesar de que estemos recaudando más, todavía estamos con la cabeza bajo el agua. Sí, seguimos con la cabeza bajo el agua y realmente es algo en lo que no podemos descuidarnos ni un minuto. Es una labor que le corresponde a todos, especialmente al gobierno. El gobierno tiene que buscar las formas de jalar y de no permitir que se irrespeten ni las reglas que están contenidas en la ley 9635, en la nueva ley fiscal, pero además que sus políticas no propendan a un gasto innecesario. Y, por supuesto, que los diputados tenemos la obligación de estar encima de eso. Don Carlos Ricardo, ¿usted es diputado por Punta Arenas? Por San José ahora. Por San José ahora, claro. En mi primer periodo fue diputado por Punta Arenas. ¿Y ahora su domicilio? Sí, yo aún continúo yendo muchísimo a Punta Arenas. Todavía le llamo mi casa a la casa. Es criado en Punta Arenas, su familia es de Punta Arenas. Allá está mamá y sigue siendo mi casa la de ella. Pero mi esposa, mi hijo y yo vivimos en San José. Y desde hace ya mucho tiempo yo tengo esa relación permanente San José y el puerto, lo cual me hace muy feliz además. Punta Arenas es una de las provincias más pobres del país. Concentra su actividad básicamente en pesca, turismo y agricultura. La tasa de desempleo ronda el 15%, es más alta que el promedio nacional. ¿Qué se está haciendo en el Congreso para la economía de Punta Arenas? ¿Qué proyectos ha visto usted que es de la zona que puedan impactar en su provincia natal? Le voy a hablar de uno enseguida. Pero quiero decir que en el Congreso hay proyectos que impactan a todas las regiones al mismo tiempo porque son de corte general, como debería ser y lo son la mayor parte de los proyectos de ley. En materia de turismo quiero decir que yo tengo un proyecto que me genera mucha ilusión, que es el que tiene que ver con la isla San Lucas. Ya desde hace muchos años yo he estado inmerso en esa pelea. Quiero nada más puntualizar, en los años 70 la isla se destinó a que la administración municipal pudiera determinar un desarrollo turístico. Eso nunca ocurrió. Pasaron muchos años, la isla estaba ahí medio resguardada. Vino el gobierno de Don Abel, lo decretaron como refugio de vida silvestre y le arrebataron, digamos, la administración a la municipalidad. Pero además lo determinaron ya como un área silvestre protegida en manos del Minaje. Ahí se armó una pelea bastante profunda. A mí me preocupaba mucho el hecho de que los elementos históricos, los edificios históricos se fueran deteriorando rápidamente. Por ejemplo, con dolor tengo que decir que allá al principio de los 2000, el barrio de las Hachas, que era un barrio en donde había casas donde se hospedaban antiguamente los privados de libertad, en un régimen de ciertas condiciones cuando llegaban a visitarlos sus familias. Eso todo se perdió. Los edificios principales que quedaron son los más grandes, los de concreto, las cárceles, la administración, la iglesia, el dispensario médico que es de madera y que está a punto de derrumbarse. Y entonces comencé una pelea, primero como ministro de Turismo, con un decreto ejecutivo para poder administrar esa parte desde una perspectiva histórica, pero también de protección ambiental, específicamente para turismo. Y bueno, han pasado muchas cosas entre ese tiempo y ahora. Ahora presenté un proyecto de ley el año pasado que acabamos de dictaminar en la Comisión de Turismo para que la isla se declare parque nacional y esté bajo la égida del MINAE y del SINAC, pero que esa parte, que es como un 5% de la superficie, que contiene los edificios históricos, pueda ser administrada de una forma especializada, con presencia del MINAE también, pero también con intervención del Ministerio de Cultura, con intervención del Instituto Costarricense de Turismo, con el aporte de la Cámara de Turismo de la región y que entonces podamos hacer una administración que haga que esa isla se convierta en lo que podríamos llamar el Alcatraz, que es en Estados Unidos para Punta Arenas. ¿Usted cree que eso podría llevar turismo a la provincia? Yo estoy convencido de que ese podría ser un gran detonante en materia de turismo y también tengo que darle crédito al gobierno y especialmente a doña Claudia, la primera dama, que se ha interesado enormemente, honestamente, en este proyecto y que ha estado muy activa, aún sin ley, tratando de empujar a las instituciones a que inviertan. Entonces me parece que aquí hay una magnífica oportunidad, si podemos aprobar el proyecto de ley, que tengo fe de que así podremos hacerlo durante este primer semestre. ¿Qué hacer con los pescadores, que es otro de los ejes recurrentes del tema de la pescada arrastre? ¿Es una cultura que está ahí? Bueno, primero, me parece que hay que darle más oportunidades a los pescadores para reconvertir su flota y poder tener más actividad de turismo de pequeña escala en el Golfo de Nicoya. Me parece siempre, me ha parecido... ¿Reconvertir pescadores en turismo? Sí, parte de ellos. Creo que es una barbaridad que las islas del Golfo de Nicoya, sencillamente no hayamos hecho nada para que se pueda llevar adelante desarrollo sostenible en ellas. La ley de zona marítima o terrestre sigue siendo la misma de los años 70, entonces cualquier concesión, por más pequeña que sea, inclusive de un pequeño lote de 200 metros cuadrados en las islas, requiere autorización de la Asamblea Legislativa. El resultado de esa disposición tan absurda es que en décadas nunca se ha dado una sola concesión en zona marítima o terrestre en las islas. Islas que deberían estar llenas, las del Golfo de Nicoya, de establecimientos, ojalá hoteles, boutiques de muy bajo impacto ecológico, pero de grandísimo impacto socioeconómico, dándole empleo a la gente y pudiendo desarrollarse más. Y desde el punto de vista de pesca, yo creo que tenemos que considerar nuevas técnicas. Creo que dentro del ruido enorme que se ha generado por la disputa de la llamada pesca de arrastre, se ha soldallado la discusión sobre si la nueva técnica que ha sido presentada por parte del INCOPESCA y respaldada por no pocos biólogos para poder llevar a cabo pesca de camarón en el mar es viable o es inviable. Ahora lo va a ver la Sala Constitucional. Pero a mí me parece que es ingrato negarle a la gente, no solo en Punta Arenas, sino en el Pacífico, la pesca de camarón que se produce además en Nicaragua y en cualquier otro lado. A veces, o últimamente, por parte de embarcaciones puntarenenses que han tenido que emigrar a Nicaragua, allá lo hacen con las viejas técnicas arrastreras más dañinas para el medio ambiente y además tenemos que pagar el costo de importar ese camarón porque Costa Rica lo importa casi todo y lo compra casi todo. Entonces, la mano de obra está en Nicaragua. Los barcos de los puntarenenses o de las personas pescadores del Pacífico están en Nicaragua. Pagamos para que ellos hagan allá lo que no los dejamos hacer aquí, traigamos los camarones y nos los comamos en nuestras casas. Esa es una doble moral ambiental, un doble estándar que me parece que no tiene por qué suceder si encontramos técnicas más amigables. Ese es el punto. Si podemos establecer además zonas de veda con mayor precisión, que ya lo hemos hecho, y también si logramos encontrar la verdad en medio de discusiones que a veces son un poquito... Jaladas. Sí, truculentas. Truculentas. Vámonos un momento al ámbito de la política partidaria. Usted es un político con más de 20 años de trayectoria en Liberación Nacional. Hoy, bajo esa misma bandera verde, la tradicional de Liberación Nacional, hay gente con ideas muy diferentes. Incluso opuestas, diría yo. Es un partido, es su partido, pero es también el partido de don Antonio Álvarez de Santi, es el partido de José María Figueres Olsen, el de Oscar Arias y el de doña Laura Chinchilla. Para decir solo algunos nombres que expresan públicamente idearios, formas, estrategias de abordar la realidad muy distintas. ¿Qué clase de partido es hoy Liberación Nacional? ¿Qué ideas defiende hoy Liberación Nacional? Sigue siendo el partido de centro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del progresismo social y desde el punto de vista de ideas que han alimentado un Estado costarricense que ha generado mucho mayor bienestar en comparación con la mayor parte de los países de América Latina. Usted tiene razón cuando dice que hay gente dentro de Liberación Nacional que piensa muy distinto. Eso no es un nuevo fenómeno. Sin embargo, mire, ¿cuáles son rasgos característicos de Liberación Nacional de los tiempos más recientes o modernos? Por lo menos de los últimos 20 años. Apertura comercial, competencia, exportaciones, fomento a las exportaciones, aprovechamiento del talento humano, crecimiento de la capacitación para poder desarrollar nuestras actividades y poder tener un contacto con el mundo que tiene que ser, por cuanto somos un mercado interno muy chiquito, ahora 5 millones de personas, que no son nada si tuviéramos que producir exclusivamente para los nuestros, tenemos que exportar, lo cual también nos obliga a tener que importar con una menor cantidad de aranceles para quienes quieren vendernos esos socios comerciales, lo que debería de redundar en un beneficio para los consumidores. Pero, por supuesto, que hay corrientes en Liberación Nacional. Algunos más estatistas, otros más aperturistas. Yo me apunto con una idea de más apertura, que el Estado tenga el tamaño que se requiere, solo para satisfacer aquellas cosas que solo el Estado, además, sabe y puede hacer, intervenir cuando tiene que intervenir, pero que las fuerzas del mercado puedan desarrollar lo que normalmente es. La generación de empleo está en manos mayoritariamente del sector privado y no del sector público. Pero, en medio de esas no pocas contradicciones, vamos avanzando en lo que yo diría que es un partido que se ha preparado para poder hacer gobierno. Yo hace poco en una conversación decía que Liberación seguramente es el único partido que está en capacidad de formar gobierno con su propia gente. Es decir, no quiero... No tendrían, dice usted, que hacer la de don Carlos Alvarado. Sí, yo quiero decirle que no tengo nada en contra de que un gobierno lleve a sus filas a gente de distintos partidos y es la más talentosa y que la meritocracia se manifieste. Pero no cuando te lleva a determinadas contradicciones. Me parece que no es bueno cuando se conforma un gobierno todo lleno de contradicciones a lo interno, donde de repente una ministra o ministro marchan impunemente en contra de las políticas del propio gobierno. A mí me parece un despropósito que no es soportable y que creo yo que, por lo menos en el caso de Liberación Nacional, que tiene tanta gente talentosa, mujeres, hombres, y ahora cada vez también gente joven, súper talentosa en Liberación Nacional, al menos tiene una cohesión que le permite presentarse al país con un equipo de gobierno que podría hacerse cargo más allá de las filas de otros. La última... Vamos cerrando hoy. Le pido una respuesta relativamente corta. La última elección interna no mostró esa cohesión. La disputa entre Álvarez de Santi y José María Figueres fue agria. No se mostró como un partido cohesionado. ¿Sientes que esa etapa está superada? ¿Cómo lo afirma? Yo creo que puede volver a repetirse algo tan duro como lo que sucedió hace cuatro años o podría hacerse de una manera distinta en provecho del partido. Creo que ambas posibilidades están abiertas. Y yo quisiera la segunda. Espero que en las disputas que vendrán, que son lógicas, que ya comenzaron o nunca dejaron de ser, como lo sucede mucho en política y particularmente en nuestro partido, podamos entendernos y llegar a acuerdos básicos. Si somos un partido inteligente y realmente con vocación de servicio, más que de poder, vocación de servicio. Hay una diferencia bien importante. Es una diferencia importante. Tenemos que saber hacer las cosas diferentes, comportarnos de una manera distinta y entender que si el país requiere liberación, es una liberación sana, es una liberación fuerte, es una liberación unida. Y entonces los actores que estamos ahí tenemos que saber comportarnos. Muchísimas gracias, don Carlos Ricardo Benavides, por su presencia, por su tiempo. Siempre bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por invitarme y por supuesto que aquí estaremos. Y a ustedes, como siempre, como todas las noches, agradecerles su compañía. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? La promoción de la salud es fundamental para lograr ese estado de bienestar integral que todas las personas queremos. Pero eso va más allá de la enfermedad. Implica un estado de bienestar integral que tiene que ver con todo lo espiritual, lo mental, también con la parte de la prevención de la enfermedad. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñenos. Seguimos compartiendo nosotros nuestro arte, nuestro cariño por la música. Yo creo que si de algo he estado seguro en esta vida es de hacer lo que hago ahorita. Como que realmente ya sabía que la música me encantaba y que quería hacer ese rostro en mi vida. Quisiera como mencionar que para mí componer es más como meditar, ¿no? El Mundo de Arcadia Martes y Jueves a las 4 de la tarde Sábado a las 7 y 30 de la mañana Solo por 13 Costa Rica Televisión De pronto hay arreglos musicales propios En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante de Costa Rica Solo queríamos tocar A veces uno va con la corriente y uno no sabe Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión Las elecciones municipales del 2 de febrero se viven de cerca Recuerde llevar su cédula en buen estado Tiene un máximo de dos minutos en el recinto secreto para ejercer su voto Marque con una X la casilla de su preferencia Doble las papeletas antes de salir del recinto Las firmas de los miembros de mesa deben de quedar al frente Mi voto, mi cantón Elecciones Municipales 2020 La Junta de Protección Social no tiene una promoción para regalar teléfonos No solicita dinero No solicita tarjetas de recarga No solicita sus datos personales Ni mucho menos su número de cuenta bancaria vía telefónica Si le llaman con estas u otras proposiciones Es una estafa Cuide su dinero No brinde información a ningún desconocido No se convierta en una víctima de los estafadores Por esa forma de hablar de usted tan atravesada Hemos de ir siempre a la cárcel ¿Cuál forma, señor? No es motivo de estar en esa forma Cuando se puede estar en cualquier forma Mira, entonces recuerda Nunca esperé decir lo que soy serán Nunca esperé decir lo que soy serán Cantinflas Todos los domingos a las 4 de la tarde Solo en 13 Costa Rica Televisión No es motivo de estar en la cárcel 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 No es motivo de estar en la cárcel